de tu corazón Cuchita de mi pueblo Perdera de mi barrio Más ni la última Su puerta detrás No abre el beso de su voz No para que caminas No se casan amando Su vida en posibilidad No para que caminas Su vida en posibilidad No se casan amando Su vida en posibilidad Cuchita de mi pueblo No me lo debemos Su vida en posibilidad 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 Cuchita de mi pueblo Perdera de mi barrio Más ni la última Su puerta detrás No abre el beso de su voz No para que caminas Su vida en posibilidad Su vida en posibilidad Su vida en posibilidad Su vida en posibilidad Cuchita de mi pueblo No me lo debemos Su vida en posibilidad Suminando la última Su vida en posibilidad Su vida en posibilidad Gracias.